Rosalinda López Hernández falleció a sus 56 años esta madrugada 5 de junio del 2024 en la ciudad de Villahermosa, luego de permanecer por varios días hospitalizada. Era esposa del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, hija del notario público tabasqueño Payambe López Falcone y de Aurora Hernández Sánchez, ambos ya fallecidos, y hermana de Adán Augusto. Rosalinda López Hernández nació el 12 de octubre de 1967 en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Fue contadora pública egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestra en auditoría económica, financiera y contable por la Universidad Autónoma de Madrid. La destacada tabasqueña tenía una amplia trayectoria profesional entre la que destaca haber sido socia y consultora en el despacho López y López Auditores, consultores y asesores SC, y fungió como contadora en empresas como Despacho Promotora y Asesoría Grupo Consultor Comal y Boris Loring Auditores. Fue integrante de la Comisión Fiscal de la Coparmex Tabasco, tesorera del Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, y fungió como administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de su trayectoria política, destacó por ser consejera nacional y estatal del PRD, diputada local por el PRD de 2003 al 2006 y del 2012 al 2015, así como diputada federal por el mismo partido de 2000 a 2003 y senadora del 2006 al 2012. En los últimos meses ganó la senaduría por Morena para el periodo que tomaría en septiembre de 2024. Le sobrevive su esposo y cientos de amigos que cosechó durante su exitoso andar por la vida.